Pues fue a raíz de la final, la verdad es que no teníamos pensado hacerlo antes, pero ganó, lo vimos ahí en el río con toda la afición y la verdad es que decidimos cómo celebrarlo con la gente y si regalamos el logo del Valencia de Centenario que engloba un poco lo que es toda la temporada y la verdad es que ha sido increíble celebrarlo con ellos y la verdad es que ya nos estamos pasando de lujo, ya perfecto. Pasión, sentimiento y orgullo, porque no hay nada más grande que ser del Valencia. Es bonito y además tiene un recuerdo del Centenario que viene muy bien. Hacía tiempo que el valenciano nos daba una alegría, sí y bueno, los valencianos nos lo tomamos todo muy a saco. Habíamos pensado hacernos un tatuaje del Valencia y no vimos mejor oportunidad que esta para hacerlo.